La economía popular de Venezuela se consolida con la misión Vuelvan Caras en el editorial. Conmemoración de la batalla de las queseras del medio en el estado Apure, en Encuentro con la Historia. Cooperativistas del estado Apure hablarán sobre su experiencia en la sección La Revolución Comunitaria. La reserva militar como parte de la estrategia venezolana para la defensa nacional en avances de la revolución. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Buenos días a toda Venezuela, buenos días al mundo entero desde aquí, desde el corazón de la Apure, desde estas tierras inmensas de las sabanas venezolanas. Les damos un saludo este domingo 3 de abril de 2005. Y estamos aquí en el campo de las queseras. Precisamente hoy se cumplen 186 años. Fue en 1819, un día como hoy, 3 de abril, cuando se oyó en esta sabana el grito de las queseras. El heroísmo de los centauros. Allá estaba Bolívar. Por aquí pasó Páez, como un celaje, por esta sabana. 150 centauros derrotaron a las tropas de Pablo Morillo, que estaba por allá, en aquel bosque. Las tropas españolas vinieron aquí a sentir el amargo sabor de la derrota. Hoy pensábamos, habíamos planificado, comenzar este programa con un golpe de arpa llanera. Y con la voz recia de Cristóbal Jiménez, quien está por allá, vamos a saludar a todos quienes nos visitan al campo de las queseras. El coplero de oro de Venezuela. Ahora, iba Cristóbal a arrancar cantando el último coplero. Soy el último coplero del gran cajón araucano. La gente dice que ya no nacen más cantaclaros. Cristóbal Jiménez, un saludo hermano, mi respeto y afecto. Iba a cantar hoy también la leyenda viviente. Y ojalá que viva muchos años más. La leyenda viviente, un hombre igual que Cristóbal nacido en estas sabanas, aquí mismo, en el Yagual. Enea Perdomo. Leyenda viviente y general en jefe del canto venezolano. Vino con su camisa roja. Enea Perdomo. Saludo a don Enea Perdomo. Fiesta en el Orsa. Y todas esas canciones que han recorrido el mundo. Pues también, Enea grabó... Bueno, pues... Gracias.